Yo soy, yo soy Jalapa Por tercer año consecutivo el Ayuntamiento de Jalapa que encabeza la presidenta Elizabeth Morales entregó microcréditos a mujeres emprendedoras de entre 16 y 70 años de edad que además son madres solteras Con los 240 créditos entregados en esta ocasión la actual administración municipal sumó 1.090 créditos a igual número de damas emprendedoras Se trata de créditos individuales por 3.000 pesos sin intereses En el 2011 se entregaron 450 créditos y las beneficiarias cumplieron puntualmente con el pago En el 2012 fueron 400 créditos y se recuperó la totalidad de lo aplicado En esta ocasión fueron 240 Pero con un beneficio adicional que les explicó la propia alcaldesa Gracias al apoyo del gobierno federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto al del doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado y al cabildo jalapeño Este año los créditos son a fondo perdido con la finalidad de ayudar a las mujeres que tienen que sacar adelante a sus hijos La presidenta municipal reconoció el esfuerzo diario que realizan las madres solteras para sacar a sus hijos adelante al ser el único sustento de sus familias Son un gran ejemplo Mujeres, madres, madres solteras, inteligentes, trabajadoras, luchonas, que no se les cierra el mundo Que tienen problemas, sí, muchos a veces, todos los días Pero que piensan un momento, que toman fuerza y que encuentran cómo salir adelante Para la entrega de estos estímulos el ayuntamiento de Jalapa cuenta con el respaldo del DIF municipal que realiza un padrón y un estudio de las condiciones socioeconómicas de las solicitantes del crédito Así lo explicó la presidenta del DIF municipal, la maestra Eloína García Aranda Este es un apoyo especialmente para madres solteras que la alcaldesa ha implementado desde que empezó su administración preocupada siempre por la gente vulnerable en este caso ustedes vulnerables porque no tienen quien meta el hombro para apoyarlas María de Rosario Fernández Hernández es madre soltera de dos niños Para poder sostenerlos trabaja como ayudante de albañil Vende tamales y ropa usada en los tianguis Hace unos meses sufrió la pérdida de un hijo de 16 años Solicitó el microcrédito porque quiere iniciar negocio de comida rápida Nos parece súper bien porque la verdad ahorita con las madres solteras y como está la situación no hay trabajo, uno va a buscar trabajo y la verdad por la edad no te dan trabajo Entonces la verdad este apoyo para nosotros Estamos muy agradecidos con este apoyo que nos hayan brindado Esperanza Lorenzo Crisantos es soltera, madre de dos niños de 7 y 9 años de edad Vive en un cuartito que le presta a su padre y actualmente no tiene trabajo Ella solicitó el microcrédito para instalar un puesto de venta de pollo Porque es lo que prácticamente el tiempo que me da para la mitad del día por decirlo así, dedicar a mi trabajo y la mitad del día para mis hijos y pues uso en la mañana y entonces así como que me da tiempo para las dos cosas Karen Elizabeth Chabler Rodríguez tiene un bebé de 8 meses, está sin empleo y actualmente estudia preparatoria y belleza con el apoyo de sus padres Solicitó el microcrédito porque quiere abrir una pequeña estética Quiero empezar un negocio, una estética y me hace falta el mobiliario Estoy estudiando y tengo una bebé de 8 meses Entonces estoy dando belleza y por eso necesito este crédito para terminar parte de estudios y el mobiliario Yo soy, yo soy, yo soy Calafá